Y a mí me gustaría preguntarte por Ancelotti, ¿por qué te parece Ancelotti como entrenador, con la trayectoria que lleva? Si ves algún tipo de similitud contigo, los dos erais futbolistas, centrocampistas y ahora como técnico si ves alguna similitud y si crees incluso que en alguna ocasión Ancelotti, pese a toda su trayectoria, se le ha infravalorado como entrenador. Gracias. Yo seguro que no lo he infravalorado, todo lo contrario. Me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia. Ahí está su palmarés. Ha triunfado en todos los países donde ha competido, donde ha entrenado, dejando huella. No verás prácticamente a nadie hablando mal de Ancelotti. Me parece un caballero, tengo buena relación, buen trato, cordial, con respeto siempre. Por lo tanto, para mí es un ejemplo. Entonces, le tengo un respeto extraordinario. ¿Similitudes? Pues no lo sé. No lo sé, igual que éramos centrocampistas y vemos el fútbol de la misma manera, pero creo que las ideas y las metodologías son diferentes.